Hay otra parte que él parece que es un tipo bien espiritual y se levanta todos los días y parece bien temprano. Él dijo que la meditación lo salvó. No bebe, no utiliza droga, al menos al momento de... Eso es lo que él dice, pero yo le creo. Y hay una parte que él habla de una libreta y que en esa libreta él escribe sus sueños. ¿Quieres hablar de eso tú? Ah, es que en el documental sale, pero él en los stories de Instagram siempre ha enfatizado eso como consejo. Como que mira, coja una libreta y pon las metas y tus sueños para que él lo vea así. O sea, como que ya tú escribirlo, se lo estás diciendo al universo y el universo pues ya como que lo tiene claro. Y mientras más tú lo digas, pues es como si el universo te escuchara y pues se te cumple. Y en esa libreta ya él va como que tachando. Mira, ya este, ya mira este. Y hay unos y todo que parecen dibujitos y todo. O sea, le parece que él hace su agenda bien cabrón y llega a... Al concierto, al estudio, al estadio. Estaban a tres días, creo, de que fuera el concierto y es como que mira, ya se me va a dar esto. Dice, 99% de mis sueños... Que cabrón, eso quizás es parte también del incremento en la depresión. Es como que... ¿Qué más me toca, cabrón? Soy un tipo súper joven. ¿Él tiene cuánto? ¿Él debe tener 35 años o algo así? ¿Cumplí todo? Eso también debe ser como que... Ajá, llegué. ¿Qué más hago ahora? Hay una parte que él dice, yo quisiera ser invisible. ¿36? ¿36? 36 años. 36 años, dice ahí, Carlitos. Y también él se ve a él, que una vez yo escuché en una entrevista de... ¿Cómo es que se llama este tipo? Fluffy. ¿Sabes quién es Fluffy? Iglesia. Es un comediante, creo que es mexicano, pero habla en inglés. Me imagino que se crió en California, no sé bien. Pero él dice, mira, a mí no me gusta hablar de política, ni religión, ni deporte. Porque son temas que dividen, y yo lo que quiero es unir. Y eso se escucha cabrón, y tú lo escuchas y tú, es verdad. Pero hay momentos en los cuales suceden fenómenos, como lo que sucede en estos cinco días antes de su concierto, y lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia, que la gente te quiere escuchar, y la gente quizás te necesite. Esto es un tema bien delicado, pero eso no me atrevo a opinar. ¿Sabes? Yo lo entiendo a él. Yo entiendo que... Porque él se ve a él mismo como un tipo que entretiene, y su gol en la vida es, cabrón, yo quiero que Colombia no sea atada con... Hay una parte que él dice como que Colombia era Pablo Escobar, y todo el mundo pensaba Colombia, o Medellín, Pablo Escobar. Y en el momento está... Cabrón, fue el primer artista en cantar en Jimmy Fallon. Esto es un entertainer de siete pares cojones. Es lo que quiere es entertainer. Lo que quiere es... Que es lo mismo que Sech también me dijo. Yo lo que quiero es que la gente vea a mí y diga, hermano, tus sueños se pueden cumplir. Y en español. Y en español. O sea, él bien enfatizó eso mucho, que es en español. Y lo que estamos hablando... Yo entiendo a la gente que quiere ver a un artista hablar, porque si el artista habla, pues mueve más. Pero también la gente debe respetar y es difícil. Y no es solamente con el artista, sino con los seres humanos. Deben respetar también que cuando alguien no quiere, pues no quiere. Y no quiere decir que esté mal. A lo mejor no se siente preparado para hablar. A lo mejor él no entiende ciertas cosas. Me refiero a en general. Es igual cuando a veces uno discute de ciertas instituciones. O sea, pasa algo en las noticias. Y un grupo está de acuerdo. O sea, la mayoría de Puerto Rico está de acuerdo que no. Y sale alguien diciendo que está de acuerdo con esa persona. Y es un peor también. Yo creo que hay que ya también... Si esa persona piensa así, pues ni le... Cabrón, pues no. En ese tema no hables con él. No, no. Porque ¿para qué vamos a pelear? Si ya yo sé que tú piensas diferente. Claro, pero no es lo mismo ser una persona con un privada, con un altoparlante chiquito. Y con un altoparlante chiquito, quiero decir, su Instagram con mil seguidores o su Twitter con tres mil seguidores, que tener el verdadero altoparlante con tres mil seguidores. El artista top de Colombia y que no hable. Y que todo el mundo va a escudriñar cada palabra, cabrón. Es una presión, cabrón. En verdad, yo lo veo. Yo no lo había pensado de esta manera. Yo lo... O sea, el temple... Es como que faltan cinco días para mi concierto. Cualquier concierto es el último sueño mío por cumplir. Y hay una inestabilidad, hija de puta, en el país. Y tú dices como que cancelamos, no cancelamos. Todo el mundo te está llamando. Anda para calabar las redes. Tenía algo en la garganta. O sea, él estaba pasándola. O sea, días antes la estaba... Que eso es algo también bueno. Que yo mismo a mí a veces me pasa eso. Como que un montón de cosas malas corridas. Y una puñeta, ¿qué sé yo? Y alguien como él, entiende, que tiene un montón de cosas. Antes de su concierto, tiene todos esos problemas. Y no va a ir bien nada más. Y no todo el mundo. O sea, que la tenemos que también... A veces pensamos como que somos los únicos. Claro. Que estamos pasando por algo. Y no es así. No es que ahora dejes de ser triste por eso. O qué sé yo. O sea, no. Las cosas no van a cambiar por... Pero creo que tenemos que ser un poquito más agradecidos con la vida.